La comunicadora Bárbara Bermudo ha cautivado a sus seguidores de su cuenta personal de Instagram, pues en las recientes vacaciones ha presumido en la red social el cuerpazo que luce a sus 46 años. La puertorriqueña ha dejado claro quién es la reina del bikini. Al igual que Mirka de Llanos, Bárbara demuestra que la edad es solo un número. La comunicadora disfrutó de las playas mexicanas en compañía de sus tres hijas y de su esposo. Algunos de sus seguidores le han dicho que siga subiendo este tipo de fotografías, pues definitivamente ella es la dueña de Mis Traje de Baño. Bárbara Bermudo en las más recientes vacaciones asistió con su esposo y sus tres hijas a una playa donde lució posando en un traje de baño completo de color negro. La presentadora de televisión originaria de Puerto Rico ha acumulado más de un millón de seguidores en Instagram. De acuerdo con People en Español, aprovechando que la mayoría de los hispanos se encontraban en descanso, también subió un video dando algunos consejos desde cómo desempacar, algunos bloqueadores buenos y económicos para niños y adultos, hasta el traje de baño que mejor te haga sentir. Sus fanáticos le agradecieron el gesto.